Música El cielo resplande Hey que pasa gente, bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético Yo soy su queridísimo hermano Pato En un nuevo video el día de hoy Recuerden que si quieren un corazoncito en la caja de comentarios Ustedes pueden comentar un bonito emoji de perro Y yo le estaré dando corazón a los más que pueda que pongan un perro Vamos a comenzarnos sin antes mandarle 5 saludos a la gente que usa el código Gorila Soviético El primero es para Kachu10, el siguiente es para Diego López, el siguiente para Emanuel Alamea El siguiente para Marcel y el último para Diego También le vamos a mandar uno muy especial a SebastiánArea04 Que nos mandó una compra con el código Pato en Skoff Gaming Muy importante que se suscriban en los próximos 5 segundos Porque si no, de que les sirve estar vivos si no están suscritos al Gorila Soviético Si no estás suscrito al Gorila Soviético También recuerden seguirme en mis redes sociales para la buena suerte Siempre que digo esto, todos se encuentran al amor de su vida Se encuentran un millón de dólares Entonces, no les cuesta nada un follow en Instagram Vamos a comenzar Como pueden ver en el título, hermanos Localizaciones más icónicas Este top está 100% hecho a mi opinión Yo como creo que influyeron en la vida En la historia de Fortnite Estas localizaciones Y sirve que vamos a ver un poquito de nostalgia Que a ustedes les encanta ¿Quién no le encanta ver el Fortnite viejito? Así que, como ya les mencioné Vamos a ver localizaciones icónicas Algunas de estas dejaron una marca en nuestros corazones y en nuestros anos Dejando que repercuten mi ano Y por eso, las vamos a recapitular el día de hoy La primera, hermanos Tenemos a Parque Placentero ¿Quién no recuerda haber caído ahí? Cuando empezó el Fortnite en general Era una de las localizaciones favoritas en el inicio del juego En la pretemporada A todos les encantaba caer aquí Y no podemos dejar de mencionar Que es una localización atemporal Literal, ha estado ahí siempre Ha presenciado las peores catástrofes de la vida Ha presenciado como te han reventado los Tryhards Ha presenciado como has ganado batallas impresionantes, hermano Todo lo ha visto Parque Victory Royales Como te han roto el ano los Tryhards Como has roto tú Y sobre todo Los cambios del mapa de Fortnite ¿Cómo se fueron sus amiguitos? Imagínense que Parque es como un soldado Que está recordando Vietnam Ahorita si tú te pusieras a platicar Con Parque Placentero Que no se puede A menos que te fumes una de esas hierbitas impresionantes Si alguien está suficientemente drogado Como para hablar con el mapa de Fortnite Parque Placentero te podría contar todo Ese tipo ha visto todo Es el viejo Jenkins Y es por eso, hermanos Que tenemos a Parque Placentero Como nuestra primer localización icónica de Fortnite Vamos con la siguiente La siguiente, hermanos Tenemos un lugar que no tiene nombre Pero es sin duda el favorito de la comunidad por mucho Es mi localización favorita de todo Fortnite Y creo que si no es la tuya La recuerdas con mucho cariño Las fabriquitas que estaban al lado del socavón Al lado de ahí cuando no había caído el meteorito Había unas pequeñas fabriquitas que tenían loot bastante bueno Y eran muy compactas Si tu amigo se moría podías ir rápidamente a ayudarlo Era un ambiente de amistad y amor Porque incluso si alguien caía en el cofre de la chimenea Ni siquiera habías caído y ya te estaban reventando Era un ambiente de verdad hermoso ¿Quién no le encantaba este lugar? Aparte lo normal, la estrategia era caer aquí Y después ir a rocharte a los perros de Salty Y como ya estaban todos puteados Les hacías una tier party excelente Si tu caías en Salty Recordarás a los típicos castrosos que caían en las fabriquitas Y de la nada los veías en la casita que estaba antes de Salty Terminando de lootear Preparados para reventarte hermano Las fabriquitas, un lugar de antaño En nuestro siguiente lugar icónico El siguiente hermano Tenemos otro que es como el viejo Jenkins de parque Pero no es tanto el viejo Jenkins Porque ya está muerto Podríamos decir que es el compañero de guerra de Vietnam Del viejo Jenkins Estamos hablando de el lago Ahora, yo sé que esta es una localización que muchos odiaban No somos muy fans De hecho a mí no me gustaba para nada caer ahí Pero la incluí por algo ¿Qué tanta mala suerte tienes que tener Para hacer la localización A la que siempre le pasan cosas cagadas y misteriosas? O sea, literal Este lugar se convirtió en un mar de color morado Se le metió un cubo Imagínense que el lago tuviera boca Que tuviera parte trasera Te entró un cubo enorme ¡Qué mala suerte tienes que tener! Para que de todas las localizaciones del mapa Te entre un cubo enorme por la cola O que luego incluso Haya una plataforma dentro de ti En la que salen armas que ya habían salido Y alguien bota para sacarlas Todo un desmadre ocurría aquí en el lago Y es por esto que la puse No es una localización muy querida por la comunidad Pero es cierto que cosas bastante importantes para la historia de Fortnite ocurrieron aquí Muchos eventos estuvieron presentes en este lugar Muchas cinemáticas Así que no es un lugar que muchos recuerden O por lo menos yo no Probablemente en los comentarios alguien salga Pato ¿Por qué dices eso? Si es mi localización favorita Te odio Ojalá estuvieras muerto Te pido una disculpa hermano La verdad si era un buen lugar Pero bueno Lo pusimos porque todo le pasaba A este pinche lugar Incluso se salió una puta isla flotante de aquí Así que localización icónica El lago La siguiente Hermanos Tenemos a Flush Factory La fábrica de bañitos Ahora Pato ¿Por qué pones esto aquí? Es de las localizaciones más viejitas Y lamentablemente es de las localizaciones que nunca vimos regresar Es muy cierto que tal vez tuvo algún easter egg por ahí Cuando pasó lo de la nieve Lo del mapa nevado Había una pequeña locación Que tenía unos bañitos ahí Estaban sus restos No pobrecito Lo veías ahí muerto Ya lo dejaban morir Pero bueno En lo personal Igual me gustaba mucho Cuando recién salió el juego Donde caí las primeras veces Mis primeras partidas Eran aquí Con mis amiguitos Con los que jugaba Cuando salió esta madre Y sin duda alguna Es una localización Bastante icónica Está en el corazón De muchos hermanos Porque yo recuerdo Haber hecho una encuesta Hace muchos meses Cuando todavía Hacía videos En las temporadas Con el otro mapa Yo les pregunté ¿Qué localización A ustedes de verdad Les gustaría ver Regresar en esa temporada 10 Con esos eventos Que regresan localizaciones Y muchos pusieron Que Flush Lamentablemente no volvió Pero pues sí La verdad Era un lugar Bastante cool No tengo nada más Que mencionar Era un lugar bonito Divertido Caías aquí Cuando el autobús Quedaba de primera estancia Así que Un lugar agradable El siguiente hermanos Tenemos Un verdadero Crack De la vida Diaria Antes de que existiera Antes de que existiera Tilted Antes de que existieran Esas torrecitas Donde todos se iban A darse un tiro Bien prendido Donde se unían Las mejores pandillas De la lobby Para darse en la madre Ahí Antes de eso Había dos lugares Que eran como Tilted Greasy Grove O Cacerio Colesterol Y Retail Row O Ciudad Comercio En estos dos lugares Antes de Tilted Tú venías aquí Sacabas tu navaja Y con toda tu squad Caminabas al centro Veías al otro oponente Que también se iba al centro Con los huevos puestos En la mesa Y le decías ¿Qué quieres? ¿Un tiro o qué? Y te tenías que rifar el tiro Si no te rifabas el tiro Eras una vergüenza Para tu squad Ok Esa analogía Fue un poco cagada Pero sí Puede que muchos Nada le hayan entendido Pero si lo entendiste Eres crack En resumen Aquí caían Los tryhardsitos De aquella época Si querías kills Partidas de kills altas Que para ese entonces Sacarte 10 kills Ya era una partida De kills altas Caías aquí Caías en Greasy Grove O caías en Retail Row Así que lo ponemos Porque es como El primer tilted Que vio la humanidad En cuanto a Fortnite Así que sí Greasy Grove En nuestro siguiente puesto Estamos llegando A los últimos puestos Hermanos Y no podemos terminar Sin una localización Que probablemente Hermano Tú que estás viendo Este video Vas a sacar una lagrimita Porque tal vez Era tu favorita Pero ya ni siquiera Recordabas que existía La cárcel Que estaba Donde estaba Palmeras A lo que me refiero Es que sí volvió En la temporada 10 Al lado de Palmeras Pero mucho Mucho antes Atrás Así dale Patricio Dale más atrás Regresa el video Pues es Una localización Que estaba Donde estaba Palmeras Antes de que tan solo Existiera Palmeras Ya estaba La cárcel Y yo recuerdo Que tenía un amigo Que tenía teorías Bien estúpidas Que decía Que aquí siempre había Una scar Saludos amigo Tú sabes quién eres Pero bueno Este lugar Es bastante icónico Porque era de esos lugares En los que caías Para una partida tranquila Cuando el Fortnite Empezaba Era un lugar Que no tenía nombre Que estaba en la orillita Del mapa Después del pantano Entonces era un lugar Tranquilo Donde normalmente Caía tal vez Una persona Si estabas en solo Caías con otro dúo O tal vez a veces Ni caías Con equipos Si tenías mucha suerte No te tocaba nadie En este spot Así que sí Tenemos a la cárcel Como un lugar icónico Porque es el favorito De muchos Y era el lugar Que querías caer Si tenías ganas De ganar Si querías una partida Tranquila Luteabas Y te ibas a un arbusto A quedarte ahí Toda la perra partida Campero Para terminar el video El último puesto Un gigante De los gigantes Que tenía que estar aquí Sería una mentada De madre Que no estuviera Este lugar aquí Y sí señores Les estoy hablando De Pilted Tower Las torrecitas Cabronas De Tryhards Todos los Tryhards Caían aquí Lo ideal Era ganar El edificio En medio O como muchos Le decíamos El Trump Caer ahí Con toda tu squad Y ya que salías Bien prendido Ibas por los tejados Saltando en cada techo Eliminando a los perros Que te encontrabas Veías a los de la cancha Rotando Y le decías Ta 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 Con la escar dorada Que te había tocado En el cofre Hermano Claro que sí Qué bonitos recuerdos La casa de ghost La casa de ghost El lugar donde cayó Mongra Limitro En el bonito Mundial Entonces un lugar Que todos recordamos Como el lugar más Tryhard del mundo Donde caías Y querías una partida De medio millón De kills Así Limpiar 20 lobbies Con tus amigos Este era tu lugar Hermano Y vive En los corazones De todos Y aparte Es un grande De la historia Porque si ustedes recuerdan Todos los eventos Decían Ah ya se va a romper Tilted No se rompió Con el meteorito Y después dijeron Ah el cohete Ahora sí lo va a romper Y así como mil eventos Y nunca se rompió Hasta que llegó el volcán Pero antes El cabrón Aguantó Todos los putazos Y aparte De que lo rompió El volcán Dijo Tilted No ni mergas Yo no me voy a morir Y reapareció Como Neo Tilted Este gigante Lo tumbaron De un putazo Y se levantó Atom Estaba pidiendo más Así que Nada más que decir Que este titán De las localizaciones De verdad Espero que les haya gustado Muchísimo el video Hermanos Que se lo hayan pasado muy bien Yo me la pasé Excelente grabándolo Les mando un muy fuerte abrazo A todos Recuerden seguirme En mis redes sociales Código Gorila Soviético En la tienda Si no tienen amigos Patos amigo Los quiero mucho a todos Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.